Con la escarapela en el pecho, porque es el Día de la Patria, los argentinos estamos festejando un aniversario más, y qué honor el que tenemos ahora, porque miren, de este lado de la pantalla, ahí lo ven, Lucas Hugo, uruguayo, rioplatense, Lucas, gracias por este tiempo, ¿cómo estás? Juan, a ti el saludo grande, bueno, a todos, la hermana patria, nueva argentina, un saludo muy especial en este día, tan importante y especial para todos ustedes, un placer compartir este rato, hermano, contigo. Igualmente, Lucas, bueno, venís de una gira terrible, hiciste Bolivia, hiciste Perú, hoy o mañana ya estás entrando en Argentina, vas a hacer un recorrido que te lleva por Tandil, te lleva por Olavarría, vas a estar en Alvear, en Roque Pérez, y después te vas a España, o sea, no parás, Lucas, ¿cómo se vive esta vorágine de estar en un hotel, en otro, subiendo, bajando, en contacto con la gente? ¿Cómo se vive? Casi que toda mi anatomía la vive bien, menos mi cara, como podés ver, viste, porque... Nosotros, bueno, para comentarte un poquito, para contextualizar lo que acabo de decir, viajamos toda la noche, desde las 10 de la noche estoy viajando, y hace dos horas llegamos aquí a Puerto General San Martín, recién llegamos, y este, pero Sarna con gusto nos pica, como decimos en la jerga popular, y esto es un sueño, es un sueño que felizmente se hace realidad en estos últimos tiempos, entonces, es el momento de vivirlo, es el momento de trabajarlo, es el momento de expresar felicidad, y gratitud con eso, ¿no? Con esa voluntad y motivación de seguir, seguir en esto tan lindo que me ha tocado estos últimos tiempos. Lucas, el público argentino te ha tomado como si fueras un argentino más, te lo expresa, te lo hace saber, ¿cómo lo viven ustedes desde el escenario, que es un punto de vista primordial, o sea, destacado, ¿no? No todo el mundo lo puede ver. ¿Cómo se vive el afecto del argentino, o del público argentino, cuando te subís al escenario? Es un lugar privilegiado, sin dudas, Juan, así es, estar arriba del escenario y recibir, percibir, tanto afecto, porque el argentino exterioriza afectos, eso realmente es muy especial para cualquier persona que sube al escenario, que trata de hacer las cosas de la mejor manera posible, y trata de llegarle al corazón de la gente, ¿viste? Cuando vos buscas algo, y el receptor demuestra que lo recibe, es lo mejor, ¿qué quieres? O sea, cuando vos le querés llegar, querés llegar a la emoción del público, y el público recibe, pero quizás a veces no te devuelve, vos quedás con ese interrogante, ¿será que le gustó a la gente? ¿Será que está bien lo que estamos haciendo? Pero no, en este caso aquí con los hermanos argentinos, sucede lo contrario, felizmente, o sea, cuando exponemos nuestro corazón en arte, arriba del escenario, la gente lo recibe, inmediatamente retribuye también de esa forma, desde el afecto, desde el cariño, me lo hacen sentir siempre, por eso estoy muy motivado cada vez que cruzo este charco tan especial, que nos hermana, no nos separa, sino que nos une entre Uruguay y Argentina y Uruguay. Sin duda, Lucas, quienes seguimos tu trabajo de hace mucho tiempo, que yo he estado en un par de teatros que has hecho en Buenos Aires, sigo toda tu carrera, para nosotros va a ser un placer tenerte este 27, pero digo, hay algo que yo destaco, y es que no has perdido la esencia del rioplatense, porque hay guitarras criollas, porque aparece un bandoneón, porque hay distintos motivos que nos conectan con el pasado común que tenemos, y creo que es eso un poco lo que la gente toma también en las letras de las canciones, porque le cantás al amor, al desamor, porque no también, pero sos muy cuidadoso y detallista con eso, y eso es lo que nos gusta mucho de quienes seguimos tu trabajo. Bueno, gracias Juan, sí, tratamos de cuidar mucho, cuidar mucho todas las facetas artísticas de nuestra carrera, principalmente desde el punto de vista del respeto, el respeto hacia el público. Yo creo que si vos te esforzás, si vos seguís estudiando, si vos tratás de ser profesional cada día más, vos le estás demostrando al público el respeto, o sea, querés subir a un escenario y querés que la gente reciba lo mejor dentro de tus posibilidades, y abajo del escenario querés también darle a la gente lo mejor dentro de tus posibilidades de afecto, de atención, de cariño, y por encima de todo, como te digo Juan, de respeto, respeto arriba del escenario, respeto en canciones, respeto abajo del escenario, en actitudes. Siempre con el respeto me parece que se amalgama otra expresión clave en esta historia que es la gratitud, porque soy muy agradecido a las personas que me regalan esto tan bonito que estoy viviendo. ¿Vas a ir a España? Posiblemente haya sido de paseo o no, pero digo, esta vez vas en condición de embajador rioplatense. ¿Cuál es la expectativa que tenés en Europa, Lucas? Bueno, España ha sido muy especial, ya es la tercera gira que vamos a hacer, y ¿por qué te digo especial y por qué me motiva también? Porque cada vez que voy se incrementa el público, hay más gente. La primera vez que fui, ya hace algunos años, iba para la colonia de uruguayos solamente, iba a tocar solamente para los uruguayos que están allá trabajando y estudiando y buscando su vida por allá. Ya la segunda vez, que fue el año pasado, hubo un cambio abrupto. Me sorprendió muchísima gente argentina, muchísima gente paraguaya, chilenos, bolivianos, brasileños, latinoamericanos. Y otra curiosidad, Juan, que también me sorprendió, aún más los latinoamericanos empiezan a echar raíces en Europa. Entonces, se casan con españoles, tienen amigos españoles, y esos españoles también concurrieron a los shows. Entonces, realmente veo un movimiento lindo que empieza a crecer, y creo que esta próxima gira va a ser muy especial también desde ese punto de vista. Me pone muy feliz, ya con muchas ganas. La semana que viene emprendemos vuelo hacia Europa con mucha motivación. Lucas, si tuvieras que elegir en una especie de top 3, las tres canciones que a vos más te gustan, el cancionero enorme que tenés, ¿cuáles serían esas tres canciones? Bueno, mira, me han hecho esa pregunta, y siempre quedo como, me da como un aire a injusticia tantas canciones que tengo que las quiero tanto, y digo, ay, voy a elegir dos o tres. Viste como decir, de tus amigos, tenés 20 amigos, díte a tres amigos cuál sería lo... Y ahí vos decís, ay, 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 qué difícil se me hace. Pero felizmente, digo, Juan, se me hace difícil, no solamente por lo que me han dado las canciones, como cinco minutos, que me dio muchísimo, sino por el cariño que les tengo. Les tengo mucho afecto. Hay canciones que las canto con mucho sentimiento, que sigo cantando con honestidad desde ese punto de vista. O sea, yo cuando canto, yo interpreto, trato de transmitirle a la gente verdades. Entonces, para transmitir verdades, vos las tenés que sentir primero, ¿no? Entonces, son muchas. Hay canciones que son especiales en mi camino. Bueno, obvio, no debo ser iluso, que cinco minutos fue el divisor de aguas en mi historia artística. Gracias a ella, logré una proyección más allá de las fronteras nacionales. Entonces, siempre hay una gratitud, llamémosla así, extra a esa canción que tanto me ha dado. Pero las otras son parte de mi corazón y de mi vida también. Hay un crecimiento artístico tuyo que no para. Vos lo debés sentir, un poco el cansancio también, pero la repercusión, el hecho de que sea jurado en la voz uruguay, que haya sido convocado, no es poco que compartas con Nati Oreiro. Creo que ha participado Valeria Lynch en algún momento también y, bueno, se suman otros artistas. Digo, eso también te tiene muy entretenido y muy conectado con el público uruguayo y rioplatense, ¿no? Es un privilegio, hermano, ¿sabés? Estar en la voz, que te tengan en cuenta en tu país para ser uno de los coaches de la voz. Yo lo tomo así como un privilegio, un halago, una caricia, un mimo al alba y todo este camino recorrido y ver que valió la pena todo, gracias a Dios. Y otra cosa que me ha sorprendido con la voz, bueno, ustedes, los hermanos argentinos, ya conocen el formato porque es exitoso también y en Argentina y en el mundo. Es la primera, la primera vez que se emite la voz como contenido uruguayo, o sea, con artistas uruguayos. Con formato propio, claro. Lentos uruguayos, impresionante la cantidad de talento que tenemos en nuestros paisitos, somos tan chiquititos, Juan. A veces uno no lo puede entender cómo podemos sacar tantos jugadores de fútbol y tanto talento artístico también que ahora con la voz me sorprende aún más y me pone muy feliz. Y otra cosa también, el plus que tiene la voz es que le estás dando oportunidades a otros talentos. Yo me veo en muchos de ellos, golpeando puertas, fuera del sol. Por eso realmente es mágico y es especial. Seguro, seguro que sí. Lucas, no te quiero robar mucho tiempo porque, bueno, arranca todo un recorrido que te va a traer por Argentina por pocos días, como decíamos, terminar la semana próxima en España. Este 27, quiero contarte y adelantarte que ya no quedaron entradas en General Alvear para ver tu show. Se acabaron, creo que en muy pocos días y es mucha la gente que está esperando para verte. No solamente los de General Alvear, sino todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Hay una movida enorme de gente que te va a ir a ver y te quiero pedir un saludo especial porque estamos en pandemia todavía y hay gente que compró la entrada temprano que lamentablemente se contagió y no va a poder estar. Así que a modo de caricia, de agradecimiento, te pido un saludo para esa gente que no te va a poder acompañar este viernes 27 en el Club Comercio de la mano de los bailables de Bernardo. Bueno, a esa gente nos estamos acompañando. Quizás en un momento en un espectáculo puntual no vamos a estar juntos, pero venimos juntos hace un tiempo. A esas personas yo lo que les tengo que decir en una primera instancia es agradecerles porque si me tienen en algún momento en sus casas haciéndoles compañía, eso para mí es un privilegio. Si puedo estar con mi música en las buenas y en las otras es una bendición. Entonces yo les agradezco que abran las puertas de sus casas y de sus corazones para mi música y para mí de verdad agradecido y obvio es un hecho es un hecho de que esta historia sigue de que vamos a tener muchas instancias para compartir mucho más que cinco minutos como dice la canción por ahí momentos lindos de por medio. O sea, hay que cuidarse muchísimo porque después seguramente vamos a disfrutar de muchas instancias lindas. Va a haber más oportunidades seguramente. Lucas, aprovecho para contarte algo por ahí más personal. Yo me desempeño además como enfermero de emergencias y durante la pandemia me tocó asistir a muchos enfermos de COVID y gente que estaban mal. Y muchos tenían en su lista de reproducción temas tuyos. Creo que esto es muy especial porque podiendo haber elegido un montón de artistas muchos me decían estoy escuchando canciones de Lucas Hugo. Digo, esto te ha pasado en todas partes, ¿no? Juan, yo, yo sabés que hace muchos años que estoy en esto de la música, muchos años. me acerco para que vean bien la cara y se ve que hace muchos años que estoy trillando. Pero siempre escuché esa frase, ¿no? de que la música es mágica, que la música llega al corazón. Y siempre creí, pero nunca creí tanto como creo ahora, en que la música acompaña, en que la música sana, en que la música puede muchas cosas más allá de simplemente la emoción de escucharla y de sentir científica. La música te está acompañando, todos nosotros en algún momento estuvimos solos y la música estuvo con nosotros. Todos nosotros en algún momento estuvimos mal y alguna canción nos acompañó. Entonces, realmente, esto es mágico, esto es especial, esto va más allá de una canción, va más allá de un repertorio, esto viene por el lado afectivo, viene por el lado emocional, entonces, es una bendición poder transitar en este camino musical y que las personas abracen mi historia con tanto cariño. Les soy muy agradecido de corazón. Gracias. 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 Gracias.